las imágenes la fotografía de lo que estará acá en el orden tendrá 45 segundos para ver y luego vendrán aquí tiene que ver con selección nacional un dato muy importante cuando lleguen aquí van a levantar obviamente el cartoncito y tienen que saber quién es el personaje tiene que saber porque si no aunque haga más la pareja no se va a valer entonces tiene que saberse para ver desde la pantalla ya de una vez tienen las imágenes en pantalla por ahora vean quiénes son bases en los que reconocen a qué fácil está a ver nombres para que de ahí está derbez ahí está la marcha el padre mix también sony sony también ariana grande ariana grande si ahí la veo también hay un montón de seleccionados y bien ahí está oscar duarte ahí abajo oscar duarte también es cierto aquí es de memoria de memoria a joel están en las esquinas yo lo que haría es memorizar me las esquinas la verdad quedan cinco segundos en este momento no encuentro de segundo ok ya se fueron ahora sí yo no va a dejar sin opciones no no es que es buenísimo en este juego este vamos a ver vamos a la cámara máquina escena está eugenio derbez eugenio derbez estaba fácil esa sí jaja muy bien muy bien eugenio derbez muy bien bien lleva una lo pongo así o lo dejo acá no lo ponemos a un lado para que lo recoja ahorita bien acuérdate que tiene que llevársela tengo acá a ver si está bien a quién es kendall watson kendall watson ahí lo mantiene un momentito por favor sí ajá hey hey está bien bien ya ahora sí y lo tengo y el otro rápidamente máquina suma de esta arriba 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 estaba arriba díselo kendall watson kendall watson muy bien ya lleva dos dos parís tengo acá bien quién es a padre miz costa rica está feliz uy esa está facilísima esa es a padre miz facilísima eh va a dejar sin nada los demás bien madre miz costa rica está feliz claro pero fíjate y ahora estamos así pero sos un experto en este juego a ver acá ¿quién es? ¿dónde está Joel? a ver sí a ver acá aquí nada impresionante el día de hoy no ajá ajá no diga quién es ¿quién era ese? no diga quién es vamos acá así es y Joel ahí en la esquina perfecto vale ahora vos ah no vale 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 bien vamos no puedo tener apoyo no vamos vamos a ver si bien bien vamos a ver si pega por lo menos una ¿quién es ese? ah no lo dijeron ahora ahí Arianna Arianna ajá Arianna enséñamelo por favor a la cámara que está allá Arianna grande Arianna sí ahí lo mantenemos un momentito ahí perfecto no es así no la otra la otra yo no me acuerdo tampoco dónde estaba yo menos yo tampoco Arianna no le puedo llevar ahí aquí hay que batear vamos a ver sí 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 mándese mándese oh muy bien no es no diganlo me los ponemos en el mismo lugar de donde los perfecto ahora sí dani deje algo o quiere darle campo a solís que lo va a hacer las dos señas me estaba dando tips daniel más al estaba dando te libros y por favor lo muestra la cámara quién es francisco calvo francisco calvo estaba fácil de sacar verdad más o menos ahí está fácil francisco calvo primero pareja para el martín de eso quién es bryan bryan jaja y vamos para ya que estaba en la otra esquina y bryan bien la llevada a dos va por su tercera porque si no no la vemos oscar duarte oscar duarte perfecto ok pero tiene un poquito más en cámara por favor y al pato que vamos a llevar todas bien quién es moya o ya me lo sostiene por favor o ya y dónde estamos ya calentando o ya yo no estamos ya voy a otra vez ahí en cámara lo tenemos bien yo llevo a cuatro en la mañana que se lleva cuatro vamos vamos a ni que buena memoria de este muñeca enseña y a ver es randall leal ajá salud para randall y para el papá y randall también no lo siguen en el que me tiene bloqueado el bloqueado de instagram jajaja no es chisme es real es real para ver no diga el nombre listo no diga el nombre de lo puso tiene que colocar en el lugar donde estaba bandera pero que vaya exactamente ahí en la conexión bien ahora sí daniel varias tiene seguro caminando bueno ese quién es que lo nada se tiene por favor para que lo vean en casa ajá gracias así bien vino la segura pero la segura keylor navas lleva una pero no te va a tocar ninguna duro quién es campbell joel campbell y ahí lo habían fallado una vez bien 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 eso muy bien muy bien muy bien y ya está fácil ya salió ariana grande perfectos y yo sé que vos lo sabías no puede ser no puede ser bueno y se la puso que lo peor lo peor es que no sé ariana grande excelente esos son los temas de el único que no se hagan así no se hagan así yo lo que le dije joveni quiénes la cámara quién es sony lo mantenemos un poquito por favor está fácil ya lo vi antes sony este chama mucha mitad voy a mostrarlo yo aquí lejos vamos a decir quién es lo vieron y ya salió el otro de ese ya salió exactamente mira llegó rodolfo buenas pues aquí terminemos bueno están muy bienvenido nombre a nombre hay ese no ha salido por favor lo mostramos a la cámara claro ahí está en la cámara jose guillermortiz seguimos voy a perder yo no lo recuerdo porque curaba que era ese bueno piensen las que no no han sacado ni ss a ver vamos rápidamente por no esa no que no lo voltearon bien muy bien que no lo voltearon bien muy bien que no lo voltearon bien muy bien que no lo voltearon bien no diga porque a mí no me dijo yo no sé el nombre de la idea bueno lo siento ya salió donde son del gringo son del gringo son del gringo vamos bari por lo menos una para que no se vaya en blanco yo soy de memoria larga el otro ha salido un montón de delitos entraña el otro ha salido un montón de dejó exactamente un momento salió y no y ahí está no 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 por favor todos los tiros y pablo se lo dijo y acaba de salir el otro y ahora si se va a dar cuenta que fue lo que quien es el luis díaz donde salió acaba de salir increíble bien y ahora es casi casi que le queda por el bote ya no ganó obviamente si ya ganó vamos las dos que quedan daniel martínez para azar con todo quien es el randa leal ya salió también el otro el mismo lo sacó el otro le puedo repartir a los demás que compañerismo amigo mío tengo 23 44 44 soy solidario tengo dos no tiene una nada más la chama se va en cero y también vota ni nada más para trabajar un rato 888 creo que está rompiendo récord la cámara que está rompiendo récord la cámara y saludos